A sus 87 años, don Manuel aún mantiene la esperanza de levantarse de su cama. Esto es lo que me duele, mi mamá. Te duele. Sí, esto me duele. Esto. El brazo. Todo me duele. Hasta la pata. Él sufrió una caída mientras trabajaba como el bañil, que le ocasionó una parálisis en la mitad de su cuerpo. Tornillo en la pierna y el brazo, no, por el tiraje este, no, que estoy aquí para acá, lo tengo como muerto. Pero para medicamentos no he detenido, porque como no tengo ayuda de nadie. Junto a la batalla de su recuperación, la única que está al pendiente es su esposa María, que pide en las calles para llevarle el pan de cada día. Nosotros pasamos un tiempo que nosotros no tenemos ni para comer, ¿me entiendes? Hay veces de que yo no tengo nada que darle a él y esa es mi aflicción, ¿verdad? Bien grave, porque pues si él no se puede parar, ¿verdad? No puede caminar, él necesita que uno lo saque y yo como lo saco, madre, no lo puedo sacar, ¿verdad? Necesita medicinas y yo de dónde las compro, no tengo dinero, ¿verdad? Entonces yo lo que quisiera era que tal vez me ayudaran con grano básico. Dentro de poco podrían ser desalojados del cuarto de donde viven, ya que no tienen para pagar. A veces la gente me ayuda, con lo poquito que tienen me ayudan y ahí vengo para darle a él. A veces salgo a hacer lavadas, pero pagar la casa ya no puedo, ya no puedo pagar esta casa. ¿Y cómo harían si los desalojaran? A la calle, madre, a la calle, porque yo no tengo parón de agarrar, yo no tengo más familia. Ellos necesitan de su ayuda. Yo necesito la ayuda mía, es como se llama, que si me podían ayudar con las sillas de ruedas. Estoy seguro, porque primero digo, como digo yo, a salir con las sillas de ruedas, puedo extender la mano y me pueden regalar. Aunque sea, no, un montón, pero con un 10 centavos, 5 centavos. ¿O sea que usted pensaría ir a la calle a pedir? Pues sí, porque no tengo yo otra. Si usted desea colaborar, puede marcar al 7700-8897. Con imágenes de Emerson Amaya, Jessica Rosales, Noticias Cuatro Visión.